¡Vaya! 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 Vamos a velar por el ausente el año que viene del ausente ¡Vaya! ¡Vaya! Es unaonilla del amor un saludo de bendiciones a las personas que están viendo nuestro canal siempre dándole una inscripción ¡Vámonos! 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 ¡Es de la ligosa! ¡Vámonos! ¡Aquí va nuestro emprendedor! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Santito! Así es. Puso un baile cuando ya viví en la sierra Y ahora vengo a contarle la historia de la pared ¡Santito! Puso un baile cuando ya viví en la sierra Y ahora vengo a contarle la historia de la pared ¡Santito! ¡Santito! ¡Y eso! ¡Ya! ¡Ya vengo! ¡Vaíces gol, hombre! ¡Aquí unos golitos! ¡Muévalo, muévalo! Yo me conté no las paredes ¡Muévalo, amigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Esa! ¡Sí! ¡No, pego otro, hombre! ¡Ah! 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 Dale ceraаж Club ¡Ah! ¡Oh! ¡Cómo va, Jesús! ¡Ah! ¡Ah! Matilde Jeconcita! Matilde Jeconcita ¡Didnuke Jeconcita! ¡Cuidado está por el sonido! ¡Ja, ja, ja! Yo que meíba bailaba, imagínate!! Uso un baile cuando ya viví en la sierra Y ahora... Son tamales, según yo... Vaya, mire, ahí hay otra vez No es peor, dale No es peor, no es peor, no es peor, no pierde nada ¿Cuál es el de la ligosa? Un poquito más que sal y uno Le falta que le ponga sal Tengo que ponerle más sal a usted para que me mueva O vos lo también O vos lo también No es peor, no es peor Ahí está el paso de la ligosa No es peor, no es peor